Hola, ¿cómo estás? Yo feliz porque nuevamente te voy a enseñar a hacer una cosa maravillosa para que quedes bien, para cuando lleguen aquellos que van disfrazados de fantasmas y tú les des algo. Pero antes de todo saludo a toda la gente de todos los lugares del mundo, increíblemente. Me hablan de todos los lugares, de todos aquellos pequeños lugares donde en la casa de Rosina se sienten bien. Claro, porque ellas están aprendiendo, están de alguna forma, las estoy llevando de la mano en todos estos proyectos que cuando ya son realizados, como una de ustedes me dijo ¡Rosina, ya hice mi gato y me quedó precioso! Para mí es alimento para el alma, para mí es un alimento para mi energía, en la cual yo les doy lo que sé y lo que puedo. Pero, ¿qué te voy a decir? Te voy a decir que te extraño y además, ponte muy lista. Suscríbete en el Facebook a la casa de Rosina. Inbox, me mandas tus datos. O sea, en secretito, inbox. Ya que tenga yo la gente necesaria, acuérdate que vas a estrenar. Te voy a regalar un blusón para ti. Pero como es en inbox, también me pones tu talla y yo te la mando al lugar que esté. Pero también otra cosa bien importante, suscríbete a mi canal y cuando ya seas seleccionada, me vas a decir, fíjate nada más cuánto te quiero, de qué color y en qué talla. Para que tú te sientas así como Rosina, muy bien con ese tipo de blusones. Porque como el que traigo, también en la casa de Rosina se hace. Y es maravilloso que con tus manos realices lo que a ti te gusta. Así es que pónganse listas, suscríbanse. Y en Facebook, en la casa de Rosina, en inbox, me mandan todos sus datos. Posteriormente, ya que tenga yo una lista así, grandísima, 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 bueno, de todas las que se van a suscribir, yo les diré cuál es la pregunta mágica para que se gane ese hermoso blusón. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como te dije, vamos a hacer algo bonito para regalarle a los fantasmitas que te llegan a pedir a la puerta de tu casa. ¿Qué vamos a ocupar? Unas hojas tamaño carta, porque como vas a hacer como muchas, como mil, no, no es cierto, vas a hacer muchas, vas a entregar este pequeño obsequio a cada uno. Hoja carta, un poquito de silicón, un poquito de pintura blanca, unos ojitos terroríficos y los infallables dulces. Vamos a ocupar unas varitas de este material que es muy hermoso y que es facilísimo, porque nos va a servir como una cita. Vamos a hacer una bolsita terrorífica. Se llaman limpia pipas. En este caso yo las puse doradas para que se viera así como muy elegante, muy bonito y les des a toda la gente que tú quieres. Así es que nos vamos a la realización. ¿Qué vamos a hacer con esta hoja tamaño carta? Fíjate lo que va a ser rocina. En algunos lugares le llaman alcatraz o cucurucho. Le vamos a dar la vueltecita, la vueltecita. Es una cosa sencillísima. Tú lo calculas del tamaño que quieres, dependiendo de los dulces que vas a guardar. Y lo vamos a pegar con un poquito de silicón. Aquí lo dejamos que se pegue muy bien. Aquí lo sostenemos, porque el silicón es calientísimo. Y entra en función nuestra tijera. ¿Ya viste qué bonito quedó? Si se despega un poquito, le puedes poner un poquito más de silicón. Lo dejamos enfriar poquito para que no te queme. Y vamos ahora sí a poner algo que se me había olvidado. Yo decía, me faltaba algo, me faltaba algo. Pues mis lentes. Así que rocina se pone los lentes. Y vamos a recortar a que nos quede de un solo tamaño. No lo hagan muy corto. Fíjate, lo puedes hacer como le llaman en serie. Yo voy a hacer otro. Nuevamente te digo. Y vamos a hacerlo. Que vamos a hacer dos diseños. Esto lo afinamos muy bien en la puntita. Y le ponemos nuestro hermoso y calientísimo silicón. Le soplamos un ratito. Y lo pegamos. Aquí lo sostenemos unos segunditos. Procurando que no te quemes. Y ahora únicamente le vamos a cortar la parte de enfrente. Y así lo dejamos. Con su piquito. Y nos vamos a pintarlo. ¿Qué le vamos a poner? Acuérdate que el orificio es dependiendo de los dulces que vayas a poner. ¿Cómo le vamos a hacer su carita? Ahorita nos vamos a pintar la cara. Ahorita ya únicamente nos queda decorar. Le vamos a poner un poquito de silicón caliente. En uno de los ojitos le ponemos otro poquito más. ¿Y qué crees que le vamos a poner? Le vamos a poner unos botones. De esos que tú tienes y que guardas. Aquí le ponemos su botón. Y lo dejamos que se seque. Y al otro le vamos a poner también un poquito de silicón. Y le vamos a poner unos ojitos movibles. Aquí está. Lo ponemos. Aquí. A que quede muy simpático. Porque ahorita lo único que va a quedar es que los vamos a cerrar con los dulces que tú tengas. O galletas que le quieras poner. Y los vamos a cerrar. Aquí ya tenemos nuestros conitos con los dulces o chocolates o galletas que les quieras poner. Únicamente nos falta cerrarlos y ponerle su vaso. Aquí están ya terminados. Cerraditos con silicón. A este le puse unos simulando un poquito unos pelitos despeinados o cabellitos despeinados. Le hice un agujerito en cada lado. Y ahí puse el limpia pipa. ¿Verdad que están bellísimos? E igual hice con el otro. ¿Ya viste? Hay que ser creativos. Hay que hacer algo bonito con lo poquito o con lo mucho que tengas. Ya sabes que aquí en la casa de Rosina vas a encontrar estas bellísimas ideas que son fabulosos. Que puedes integrar a tu familia. Y cuando lleguen los fantasmas les vas a enseñar lo que Rosina te enseñó. Suscríbete. No te olvides. Tengo un tope de suscripción. Y nos vemos fantásticamente en la próxima.